Este es un folleto que se escribe en 1919, el autor material es José Sánchez Rosa y es un análisis sobre, es su opinión, ¿no? Su opinión sobre el movimiento sindical que acababa de resurgir y sobre el propio movimiento anarcosindicalista que llevaba legalizado nueve años. Y lo sorprendente es que a los nueve años de legalizarse, en este caso, la CNT, ya hay gente que venían, como Sánchez Rosa, que tenía ya una edad en aquellos momentos, ya se estaba analizando el propio movimiento sindical que estaban haciendo y de una forma además crítica, ¿no? Yo creo que eso es lo que favoreció que con el tiempo la propia organización, con esa constante autocrítica que se hacía, evolucionó hasta donde evolucionó. Si no hubiera sido por personas como, en este caso, Sánchez Rosa, en ese folleto o en otros muchos, que además editaban y distribuían en el seno de los círculos o sindicatos sectoriales, porque entonces era más dificultosa la comunicación, editaban sus propias opiniones y las distribuían incluso vendiéndolas. O sea, es decir, que este tipo de folletos era una lección, o era una lección para nosotros, o es una lección para nosotros, que a esta altura de la película, en el año 2014, primero, tanto nos cuesta explicarnos nuestras posiciones personales y sobre todo, tanto nos cuesta escribirlas para que sean de una forma más sinceramente analizadas, ¿no? O sea, si no es una reacción a lo que has dicho, de lo cual no me he enterado de la mitad de las cosas, sino sobre una cuestión ya escrita, se analiza y se reflexiona y se avanza sobre ese material. Yo creo que es un material, es una metodología de trabajo que nos han dejado herencia y que, lamentablemente, pues no la hemos recuperado en su esencia, ¿no? Sánchez Rosa hace muchos folletos de ese tipo. Nosotros editamos en el 2005 su memoria, bueno, su memoria no, una biografía de él, y ajuntamos a esa biografía muchos de los folletos que él escribió. Bien, esta era la excepción, no se había encontrado, se conocía que existía, pero no tuvimos la suerte de encontrarlo cuando se escribió aquel libro. Nos llega de rebote, lo conseguimos a través de un tercero en una biblioteca de, en este caso la Biblioteca de Andalucía, en Granada, y rápidamente lo que hemos hecho es un trabajo de reproducción con una introducción y un prólogo de José Luis Gutiérrez, que es el historiador, biógrafo de Sánchez Rosa, que creo que merecen la pena, ¿no? Yo creo que son deudas que tenemos que empezar a saldar con este tipo de personas que dieron su vida. Hay que recordar que Sánchez Rosa fue fusilado con más de 70 años, o sea, un hombre muy peligroso con 70 años, a los pocos días, concretamente el 1 de agosto de 1936, hacía unos cuantos días que habían dado el golpe, lo pasearon por Sevilla en lo alto de un camión antes de fusilarlo, y después lo llevaron a las patapias del cementerio, lo fusilaron y lo tiraron a una fosa común, ¿no? Esa fosa común ni siquiera está señalizada, por supuesto su nombre no aparece en ninguna piedra, en ningún monolito, también esa es una deuda que tenemos con él, aunque sí tuvo la suerte, a través de la familia, de poder ser inscrito en el registro civil como fallecido, ¿no? Esto es un poco lo que hemos intentado con este trabajo, ¿no? Pues muchas gracias, Emilio. Bueno, chupi, venga, pa'lante, Titi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!